Saludamos a Toti Corbalan, bienvenido a la Bolsa del Corredor, ¿cómo estás Toti? Muy bien, muchas gracias. Oye, mucha gente seguramente que nos escuche te tenga ya ubicado, sabe lo que estás haciendo en Kenia, pero por si acaso cuéntanos un poco cuál es tu historia, por qué llegas a este país, a esta meca del fondo mundial y cómo es tu evolución a lo largo de estos años hasta llegar al punto ahora que estás totalmente adaptado, estás residiendo allí e incluso, si no me equivoco, tu pareja incluso es Keniata. Sí, exacto. Pues mira, yo vine aquí antes de los Juegos de Río, antes de 2016, y nada, vine porque toda mi vida me ha gustado mucho el atletismo, hice mi grado en deportes, en ciencias atletas y física y el deporte, y además luego hice máster en alto rendimiento del COE, que al final no terminé el segundo año porque me vine ya a Kenia, y nada, y como todo iba muy encaminado al tema del atletismo y deportes cíclicos, que se llama, pues dije, ¿dónde están los mejores? ¿En Kenia? Pues me voy a Kenia. En aquel momento me lo podía permitir, estaba soltero, no tenía ni piso ni nada, y me vine aquí. Luego empecé un poco haciendo psicología del deporte, como estaba muy involucrado en la Universidad de Girona, y empecé un poco con los atletas, haciendo las preguntas, a ver un poco cómo entrenaban, y a partir de ahí tuve la oportunidad de empezar a ayudar un poco a Renato Cánava, que supongo que muchos ya lo conocerán. Sin duda. En aquel momento estaba Asriel Kipro, Provano Plomoy, Joffrey Pucho de Uganda, o sea que muchas veces íbamos a Eldoret a entrenar a la pista de Chepo Hildel, y nada, a partir de ahí ya conocí a mi mujer, la que es ahora mi mujer, y luego he estado yendo y viniendo de aquí a España y volviendo, por temas legales también, y hace ya un par de años que estoy aquí un poco más, y ya definitivamente, o sea ya me vine aquí, empecé a trabajar en Nairobi al principio, en Rondai, pero igual ahí sí que he estado como entrenador, solo entrenador de Tim Uyot, de Lysia Managoy, Tos Managoy, Uniquebet, Pinsenketen, bueno, 1.500 básicamente, también había de 5.000 y 10.000, pero no muy conocidos aún. Luego, después de haber ganado la Diamond League en Bruselas, con Timo, y además del World Summit y Mendoja, luego, bueno, tenía que decidir a ver si continuaba o qué hacía, y tuve la oportunidad de venirme aquí con el grupo de Ikaika, que, bueno, que tienen a Ron Esquipruto, Viola, John Cielimo, mucha gente, la verdad es que hay muchos, y nada, y decidí venirme aquí, desde noviembre me mudé a Aiden, y aquí sigo. Bueno, Ikaika, una de las agencias de representación más prestigiosas, con algunos de los mejores atletas a nivel mundial, nos has citado a un par de los más importantes, bueno, sobran las descripciones, pero cuéntanos también cuál es tu labor, qué haces para Ikaika exactamente ahora mismo, Toti, sé que, bueno, participas en el trabajo de fuerza, prevención de lesiones, cuéntanos un poco exactamente cuál es tu tarea ahora mismo dentro del grupo. Pues, aquí en Ikaika ha cambiado un poco, porque sí que el año pasado era exclusivamente entrenador, y aquí en Ikaika me contrataron sobre todo para hacer un poco, programar todo el tema de trabajo de fuerza en gimnasio, trabajo de movilidad con los atletas, trabajar a través de patrones de movimiento, bueno, poner un poco de orden a todo eso, que, bueno, si hemos estudiado un poco, pues sabemos por dónde va. Pero sí que es verdad que yo creo que Ikaika es el único grupo que tiene un trabajo de fuerza con una periodización a lo largo del año, dependiendo de si son maratones, de qué grupo de maratón, porque, claro, tenemos maratón, pero luego dividimos también por niveles, porque no son los mismos. Luego tenemos también de 10K, tenemos de 1.500, luego, dependiendo un poco si es de pista o de quién es, que tenemos que trabajar de una forma o de otra, ¿no? Luego, mi trabajo mayormente es, por ejemplo, del lunes, miércoles y viernes, yo me dedico a estar en el gimnasio, en el que trabajamos en el Kiriomiu, en ITEN, y allí sí que hacemos trabajo específico para cada atleta. Hay algunos atletas que necesitan hacer el trabajo solo, como por ejemplo Rosemary Wanjiru, que hace un trabajo más personal, y luego hay también trabajo en grupo, ¿no? Por tema logístico no podemos hacer todos los atletas, aquí en ITEN tenemos alrededor de 50 atletas, o sea que es inviable. Bueno, luego os ponemos en grupo muchas veces y trabajamos un poco, intentamos compensar, primero hacemos unos test a principio de temporada y luego vemos la evolución un poco de los atletas, y yo me encargo de eso, de sobre todo reducir, porque al final evitar no se puede evitar, pero reducir un poco el tema de las lesiones, ¿no? A partir de ahí, esto es lunes, miércoles y viernes, me paso el día allí con ellos, y los otros días me voy a pista, porque martes, jueves y sábado normalmente hacemos o tempo run, o hacemos long run, o hacemos un poco de pista, cuando teníamos pista antaño. Y yo me encargo un poco de ir allí y ver que no hay ningún problema con los atletas, y sobre todo hacer el tema del calentamiento, ¿no? para que estén predispuestos a trabajar de una forma como la que toca. Y nada más, la verdad es que estoy muy a la disposición de los atletas cuando me necesitan, por ejemplo, al final te digo esto, esto es mi planning semanal, pero si un atleta me llama mañana y me dice, mira, que tengo esto, necesito lo otro, pues estamos siempre en contacto, aquí en Kenia, 24 horas. Me comentabas, Toti, que tú llegas a Kenia un poco con una mano delante y una detrás, ¿no? Al final a probar suerte, porque, bueno, es una de las mecas del atletismo mundial y te dices, para allá que me voy a probar suerte, ¿no? Pero habías tenido, me imagino, algún contacto previo con lo que es atletismo africano, con el contexto de atletismo africano, ¿no? No creo que, me imagino que no te irías a Kenia absolutamente sin nada ligado, sin ningún contacto, ¿no? Supongo que te vas con algo, y, bueno, te quería preguntar también, no, me fui a Kenia, si me dices, por un poco, ¿qué es lo que más te fascina de trabajar con los atletas africanos? Bueno, una vez me cuentes también, obviamente, el intríngulis de por qué Kenia, más allá de por qué es una meca, sin duda, ¿no? No tenía a nadie. Solo me vine por pasión, porque al final también aquí, en temas legales, es muy complicado conseguir permiso de trabajo, bueno, claro, es un mundo aparte. Pero claro, yo me vine aquí sin saber que yo me quedaría. Claro, vienes aquí, ves un poco cómo funcionan las cosas y, claro, cuando, por ejemplo, ves atletas, no sé, que todos, por ejemplo, nos corren el 5.000 por debajo de 15, que es una cosa normal. Encontrarte atletas en nuestro grupo de 62, en media maratón, son los más lentos que tenemos. Pero claro, te vienes a Europa en general y estos atletas serían bastante buenos, no te digo top, pero bastante buenos. Pero claro, te sientes un poco vacío, ¿no? Cuando estás en España, sin pasar el estilo a nadie, ¿no? Pero me quiere decir que, claro, que eres acostumbrado a correr a estos ritmos, luego al final trabajas con atletas que sí que puedes ganar Juegos Olímpicos, que al final que lo gane alguien en Europa es más complicado. Luego aquí, bueno, te sientes que formas parte del grupo, ¿no? Es diferente. En España veo, por ejemplo, lo entiendo poco en España y te digo que vine aquí porque me gustaba la idea de venir con los mejores del mundo, pero me parece un poco más individual que en Kenya, ¿no? Aquí en Kenya el grupo es muy importante, aquí si no se entrena en grupo ya la gente está un poco más desmotivada que ese problema que nos encontramos ahora, ¿no? Que claro, no hay entrenamiento en grupo, lo entrenamos de cuatro en cuatro, respetando mucho los espacios, pero aquí se rompe un poco, ¿no? esta parte especial que tiene Kenya. Luego, aquí es muy difícil saber, para mí, cuando la gente me pregunta ¿por qué te gusta tanto Kenya? Pues no lo sé, la verdad es que, porque claro, el atletismo es una parte muy grande, pero luego hay otras partes más complicadas, ya sea de producción, temas legales o lo que sea, pero es solo por el atletismo, cuando tú realmente amas algo, al final, claro, te vienes a Kenya y te digo yo que el 95% del tiempo estás aquí con los atletas y no hay nada más, no es que puedes decir, no, es que me voy al cine, es que no sé qué, ahora tenemos hace un par de años que construyeron un cine, pero aquí normalmente te vas al supermercado para, como ocio, como actividad de ocio, no hay más para hacer, luego es atletismo puro y duro. y bueno, y más allá de esa dedicación prácticamente plena que debes tener, también, tus aptitudes, ¿no?, obviamente, para tratar a los mejores, no, cualquier perfil no es válido, me refiero, que también tienes que convencer, es llegar y convencer, más allá de estar dispuesto a realizar todos los sacrificios que nos contabas, ¿no? Yo creo que al final te sirve mucho venir aquí, sobre todo, he visto muchísima gente venir aquí con doctorados, con lo que quieras y no encajan, no encajan porque al final lo que se llama el buy-in, ¿no?, los atletas tienen que creer en ti y también tienes que tener un feeling especial, tú puedes ser el mejor del mundo, llegas aquí, empiezas a intentar cambiar cosas y se te acabó, es imposible, luego tienes que, yo tuve la suerte al final también que tienes que, bueno, que arriesgar un poco todo y que estar aquí al principio sin hacer mucho ruido, viendo un poco cómo se trabaja y poco a poco pues te vas introduciendo, vas mirando las cosas que crees que se pueden hacer mejor y bueno, al final tener a alguien que confíe en ti, ¿no?, que decirte, vale, pues aquí tienes que atleta y yo creo que sobre todo, a mí me cambió mucho, sobre todo, cuando empecé, me ayudó mucho Renato al principio y claro, ya te da, ¿no?, otra forma de trabajar pero ya luego con el grupo de Enron Gai y al final sí que allí tenía en mis manos los mejores de 1500 del mundo, pero claro, una vez la gente también te relaciona, te ve, mira un poco más cómo trabajas, luego ya mucha gente te quiere decir, ostras, pues si este trabajaba allí y no ha habido tantas lesiones y les gusta y no sé qué, luego también te recomiendan, ¿no? y por eso al final decidí a venirme aquí y yo creo que gracias a lo que hice el año pasado también tuve estas ofertas, ¿no?, este año. Nos contaba, bueno, aquí hemos hablado, hemos charlado un par de veces con Marroch, otro de nuestros representantes, ¿no?, en esta zona de Kenia y nos decía, nos ha comentado más de una vez que el secreto de los keniatas para él, más allá de esa genética que puedan tener, es el descanso, la capacidad que tienen para descansar, para tumbarse, para no hacer absolutamente nada las horas que no están entrenando, esa capacidad para tumbarse y no hacer nada, que igual aquí no tenemos tan interior, los atletas no tienen tan interiorizada porque estar sin hacer nada es como que te entra hasta ansiedad, ¿no? No sé si estás de acuerdo con ello y también preguntarte, pues un poco, qué es lo que más te ha llamado la atención desde que estás en Kenia, en ese sentido, de sus rutinas, sus hábitos. Yo creo que esto es cierto, que el tema de recuperación, al final el secreto es entrenar lo más que puedas, siempre y cuando te puedas recuperar bien para estar bien para la siguiente sesión. Pero claro, aquí el descanso es lo más importante del mundo. Pero aquí sí que los atletas, por ejemplo, en la zona de Itén, yo te hablo al menos de nuestro grupo, se van a dormir 8, 9, no, no se venían más tarde, pero claro, se levantan a 5 de la mañana, pero van a entrenar, comen un poco, duermen, vuelven a comer y van a correr otra vez, luego duermen, claro, todo el día es lo mismo, es solo entrenar, comer e ir a dormir. Pero claro, otra parte muy importante aquí es que la alimentación es una alimentación bastante natural, con el tema del lugar y supongo que también, ya lo sabrás, y muchos vegetales, muchas verduras, sucomawiki, que se llama, spinach, todo eso, pues claro, es lo que necesitamos, que en España a veces nos cuesta un poco más comer todo esto. ¿Tú crees que la dieta allí es tan importante, la dieta, y más que nada, igual, la capacidad de comer cada día prácticamente lo mismo, ¿no? Que igual esa rutina, esa, igual la puedes llegar a aborrecer y eso también tiene un punto que aquí nos cuesta más, si quieres que es una de las claves, también esa, por lo que me dices, yo creo que sí, pero aquí el punto de vista es un poco diferente, aquí en general se come porque tienes que comer para sobrevivir, no hay más, no es como en España, que te sientas, que comes, que lo disfrutas, no te digo que no pase, pero no es lo habitual, ¿no? El día a día se come, se come lo mal y porque tiene muchos carbohidratos, luego los atletas ya tienen en su mente que esto les va súper bien y ya está y tocan poco de esto. No comprarás ni convencerás ni deleitarás, digamos, a un atleta sirviéndole aquí un ágape de mariscos, de bogavantes y tal, ¿eh? No, complicado con eso convencerle, por ejemplo, para que venga a tu maratón y no se vaya a Londres, ¿no? Exacto, no, con esto seguro que no, a lo mejor si tienes un gali a lo mejor los convences, pero si no, no hay manera. Oye, me comentabas que tú sueles seguir las tiradas largas, ¿no?, de los grupos de atletas cuando las realizan y soléis ir, no sé si con alguna van, algún coche particular, moto, no sé, normalmente, ¿cómo lo soléis hacer? Aquí normalmente, nuestro grupo somos muchos y tenemos dos que se llaman matatus, que son como furgonetas, ¿no? Y nosotros seguimos con los matatus, luego lo que tenemos es la bebida, ¿no?, que en general decíamos Martin y nada, y estamos allí, damos las bebidas a los atletas que lo necesiten en el momento preciso y además ellos luego nos dan la ropa, ¿no?, porque claro, empezamos muchas veces. Tienes que pensar que a veces una tirada, por ejemplo, es en un sitio que es 22 kilómetros de subida, 20, 22 kilómetros solo de subida, pero claro, es un poco lejos de aquí y salimos de, de llena, a las 3.30 de la mañana, porque claro, al final van con chaquetas, con todo, empiezan a correr y luego ya empiezan a calentarse un poco y nos dan la ropa. A las 3.30, ya casi dos horas para llegar, claro, haces 21 kilómetros, vuelves, a las 8 vuelves a estar aquí y has hecho la tirada larga. Ya, oye, te quería preguntar también respecto a tu, a la labor que haces, a tu trabajo, si, si lo extrapoláramos a ese trabajo, si lo pudieras hacer, por ejemplo, aquí en Europa, en España, por ejemplo, con algún grupo de entrenamiento, en el CAR, donde sea, ¿te costaría mucho extrapolar lo que haces, estás haciendo actualmente en tu rutina en Kenia a extrapolarlo aquí? Me refiero, me imagino que te encontrarás atletas de todo tipo, o algunos que confiarán, bueno, la mayoría confiarán ciegamente en ti, obviamente, en todo lo que les digas, llevarlo a la práctica religiosamente y, bueno, con mucha disciplina, pero no sé si creéis que hay un cambio sustancial en la forma de ser y de cómo entrenan de mentalidad de los atletas a la hora de todas estas cosas. No sé si he explicado. Aquí, si te digo, la verdad, tenemos de los mejores atletas del mundo y es el sitio que yo creo que es de los menos profesionales en el mundo. aquí no hay ni ayudas, las pistas son bastante horrorosas, pero aquí son buenos porque son buenos, pero no es porque haya muchas facilidades. en el tema de entrenamiento, si te digo la verdad, yo creo que es más fácil entrenar a un atleta en Europa, más fácil en cuanto a que yo creo que en un atleta, por nuestra filosofía, en Europa, se le digo, mira, mañana tienes esto, 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 a este ritmo, ¿no? allí te lo van a hacer, tú no tienes que estar allí que el atleta te lo va a hacer, aquí en Kenia no, aquí en Kenia, si no estás aquí, olvídate, o sea, que esto de controlar a través de Garmin o lo que sea, te van a engañar, van a utilizar a otra persona que vaya a hacer la tirada para él, bueno, aquí, o vives aquí o te pierdes todo el entrenamiento, lo único que sí que cumplen normalmente son los días de intensidad, que luego, claro, si tienen 10, ¿no? de 400 a 60 por vuelta, lo que sea, normalmente lo hacen, luego, el problema es que cuando tienes a gente muy fuerte, luego a veces se nos va un poco, ¿no? porque claro, no todos tienen el mismo nivel y cuando pones atletas más top, como es que te he dicho, claro, pues si se viene un poco arriba, pues rompes un poco el grupo, ¿no? Y bueno, es nuestra labor también hacerlos entender que este ritmo tiene, ¿no? un objetivo específico. Y al hilo de esto, trabajáis ahora mismo con más de 85 atletas, lo que me parece una locura a la hora de coordinar, de gestionar, ¿no? Precisamente te quería preguntar eso, ¿cómo es la estructura o cómo es la operativa para coordinar a una manada, ¿no? un grupo tan amplio de atletas, cada uno, me imagino, con sus especificidades, ¿no? ¿Cómo lo lleváis eso? ¿Cómo lo intentáis coordinar? Aquí, por ejemplo, en ITEM sí que tenemos alrededor de unos 45-50, creo que estamos, luego 30 más por ahí. Pero aquí trabajamos en KERICHO, trabajamos en otros sitios de Kenia, que bueno, si te digo los hombros tampoco la gente cree que se lo hace un poco, pero bueno, en distintos sitios de Kenia, luego lo que es muy importante es tener una persona de confianza, ya sea también el entrenador o sea otra persona que esté allí controlando todo el tema del entrenamiento, lo que los atletas necesiten o no, luego el cuartel general para hacerle una forma está aquí, bueno, aquí lo tenemos en República Checa, que es donde está Rancher, y desde allí nos llega la ropa de Adidas y todo esto, luego cuando los atletas necesitan ropa, cuando viajan, por ejemplo, a competiciones, es cuando traen las bolsas de Adidas, por ejemplo. Luego lo que hacemos aquí es cuando un entrenador, por ejemplo, necesita alguna cosa de Kericho, por ejemplo, que está Shell, la que corrió en menos de 30 en Valencia, que tuvimos dos, luego que casi bate el récord del mundo, pues ella entrena en Kericho. Cuando ellos necesitan algo, nos llaman y luego ya o vamos nosotros, mandamos a alguien o ella viene ya y nos mata a todo en coche y luego nos reunimos aquí. Pero la verdad es que con la gente que tenemos aquí es muy importante el tema confiante, porque necesitas estar muy en contacto muy a menudo, ¿sabes? Porque claro, esto un día tienes una pequeña molestia y al cabo de las semanas si nadie te ha dicho nada, pues esto ya es una lesión. Y con atletas sí, pues esto es muy importante, ¿no? Hacerles entender que en siquiera que hay alguna cosa, pues nos llamen y luego ya nosotros decidimos si tiene que hacer una cosa o si tiene que hacer otra. Yo diría que hablamos con Marc, con Marc Rocha a la cosa de un par de meses que nos actualizó un poquito cómo estaba la situación en Kenia con el tema de la crisis del coronavirus, habían cerrado los training camps, había ya... No, por aquel entonces no había un confinamiento estricto, ahora sí que hay, me comentabas un toque de queda que no se debe infringir bajo ningún concepto. ¿Cómo os está afectando a vosotros esto? Porque hay algunos atletas, si no me equivoco, que se han ido a sus aldeas, algunos tienen sus granjas, plantaciones, me imagino que eso a nivel de rutina de entrenamientos os las ha roto por completo, ¿en qué situación estáis ahora, Toti? Claro, esto aquí en Kenia cuando llegó se cerró muy rápido, ya, el primer caso fue en marzo y ya hubo lockdown, ya hubo medidas, no se empezaron a cerrar aeropuertos, claro, nos cogió un poco, no por sorpresa porque ya lo esperábamos, pero sí que en tema de entrenamiento casi casi un pie para otros, vale, y ahora cómo lo hacemos, ¿no? Porque es que en una semana cambió todo. Luego, bueno, lo que hicimos es intentar mantener motivados los atletas, pero claro, nosotros primero somos personas y como entrenadores también tuvimos, ¿no? Que vigilar un poco, por ejemplo, mi trabajo, los lunes, miércoles y viernes en el gimnasio, pues estaba prohibido, primero porque cerrar el gimnasio, segunda porque no me he podido poner dentro del gimnasio con atletas en esta situación. Luego, ¿qué pasa? Que, bueno, hablamos con ellos y les continuamos mandando planes de entrenamiento, al principio lo que pasó es que los atletas dijeron, bueno, pues si no hay competiciones y todo está cerrado, no sé qué, pues nos vamos a casa, ¿no? Muchos de ellos a las atletas. Pero lo que pasa es que ahora ya hace más de dos meses, claro, hay algunos que tengo en casa, si tampoco tengo mucho que hacer, si me puedo ayudar a la familia porque la familia pues ya se cuidan ellos solos, pues han vuelto a IT y hacen lo mismo que harían allí, solo que aquí a lo mejor pueden entrenar menos con dos amigos, con algún amigo, ¿sabes? Se quedan despediendo las distancias, pero ahora mismo estamos en esto que van subiendo el tema de los positivos, hoy creo que eran 50, hemos pasado, estamos casi a 100-100 desde que empezó, desde Europa esto puede parecer poco, pero aquí tienes que pensar que, lo que te decía antes, que un poco se está testando mayormente en Nairobi y en Mompase, que son los sitios más grandes en Kenia, pero claro, no sabemos muy bien la situación como está aquí. Bueno, con los atletas ya te digo, de momento estamos mandando más entrenamiento, ellos sí que tienen los ejercicios que tienen que hacer en casa y tenemos feedback muy a menudo, depende de qué letra lo tenemos muy a menudo y otros a lo mejor cada semana, cada dos semanas y nada, y así seguimos esperando que la cosa mejore un poco, aunque hoy han dicho que aquí en Kenia va a haber el pico alrededor de septiembre o algo así, pero claro, esto sí que va a afectar. Va a afectar además porque aquí se junta otro factor importantísimo que es el horizonte, el futuro próximo, los atletas necesitan prepararse si van a correr algún maratón, alguna prueba en otoño, que parece que es cuando podría volver la actividad a nivel de competiciones, pero claro, hay una incertidumbre, hay un no saber si se podrán coger bolos internacionales y bueno, incidir un poco en eso, en que se precisa unos meses, una preparación previa y fijar el objetivo para que podáis hacer vuestro trabajo y el atleta tenga también en mente ese propósito, esa competición por la que irá por ella, ¿no? Sí, sí, al menos aquí lo que sí que podemos hacer, podemos, los atletas están entrenando, o sea, no entrenando como debería, pero al no haber competición, pues con tiradas largas, con bises, pues bueno, al menos no pierdes un poco la forma, ¿no? luego al día que tengamos ya que empezar a abrir un poco más de intensidad, nos van a empezar de cero, que esta es la parte buena, Que en España sí que tuvieran que alquilar, ¿no? Las treadmills y todo esto, pero claro, era un poco más complicado, aquí no, pero aquí la otra cara de la moneda es que claro, imagínate que todas las carreras de octubre, por ejemplo, o noviembre, si están diciendo que aquí el pico va a llegar en septiembre, ¿qué se va a hacer un Londres sin que ni ambos? Claro, es complicado, ¿no? gestionar la situación y ahora aquí estamos un poco locurando, ¿no? porque no sabemos exactamente lo que va a pasar y a lo mejor el pico llega muy pronto y todo va a estar bien, pero sí que es verdad que cuesta ver, ¿no? un poco el futuro, sobre todo la primera carrera, porque una verdad hay una carrera y sepamos que los atletas genianos, por ejemplo, en nuestro caso puedan viajar, luego ya nos vamos a preparar para las siguientes, pero claro, para que sea la primera nos va a coger un poco así más complicado, ¿no? para entrenarla. Toti, nos comentabas el tema de Ronex Kipruto, ¿no? seguramente sea, bueno, seguro, ¿no? el nombre más top o el que está más candente del grupo que manejáis. Bueno, 20 añitos, ¿no? Ronex, un futuro espectacular por delante, no sé qué puedes decirnos sobre él, lo que has tratado, sobre su mentalidad, la evolución que ha llevado, realmente un corredor de fondo que apenas tiene lo que decimos 20 años si ya está manejando estos ritmos, ¿no? Estas cifras, este rendimiento, bueno, es normal que despierte un interés muy alto, ¿no? la gente, la figura de Ronex. Sí, la verdad es que aquí, por ejemplo, lo que no te he mencionado antes, es nosotros en nuestro grupo tenemos a Brodero Colm en St. Patrick's School, porque mucha gente lo conocerá por tema de ruticia, ¿no? todos estos atletas y está allí entrenando. Luego, a Ronex lo vemos menos, a Ronex, sobre todo yo en mi caso, lo veo cuando él me necesita, ¿no? Cuando hay cualquier molestia, cuando tiene alguna duda o temas de gimnasio o lo que sea, luego sí, el día a día sí que está allí en St. Patrick's y bueno, yo creo que un poco, ¿no? en la línea de Eliud, yo creo que Ronex es una persona muy seria, ¿no? Al final se toma en serio el descanso, se toma en serio los entrenamientos y luego al final, claro, la motivación alrededor, ¿no? Entonces, aquí en Kenia pues ya se ha convertido un poco en el símbolo, en la esperanza un poco en el futuro, podemos ver también en pista y luego ya sin caminar de distancia veremos también los resultados, pero claro, se espera también mucho de él, ¿no? y él lo sabe y acepta esta carga y es un poco el modelo, ¿no? para el grupo porque luego también está su hermano que apunta también bastante alto y bueno, la verdad es que en St. Patrick's están haciendo un buen trabajo. Te voy a decir también ya para terminar, ¿eh, Toti? Imagino que a nivel de lesiones que también es un poco el trabajo de fuerza que haces tú, el de prevención no es algo con lo que estás bastante familiarizado, obviamente, ¿no? El tema de molestias y demás, hay ciertos patrones que se van dando a lo largo de la temporada más, bueno, en función de la carga, de las competiciones y demás, ¿no? En este contexto actual, ¿no? Así, tan atípico, en el que, bueno, muchos atletas se han ido a casa, ahora tendría que haber sido el pico, ¿no? Ahora, en primavera de competiciones es cuando tendrían que haber llegado, ¿no? en su sumum, digamos, ¿temes que ahora en esta, no sé si podemos hablar que estamos en pretemporada o este inicio de la preparación para otoño se puede cambiar, puede variar algo, te puedas encontrar más molestias o qué puede suceder? Evidentemente, tu trabajo es evitarlo, ¿no? Supongo, es lo que tienes en la cabeza, pero, ¿qué es lo que temes de todo este parón, esta situación excepcional? Al final, yo creo que tenemos los casos de NBA, ¿no? De NFL, como es el caso de fútbol, ¿no? Por ejemplo, en algún despliegue el otro día veía que se dispararon ratios, 200 y pico por ciento más de lesiones, ¿no? Yo creo que esto no va a ser así en atletismo, básicamente también porque, primera, que no hemos parado del todo, hemos continuado entrenando, y segunda, que, claro, que aquí no carecemos tanto de especificidad, por ejemplo, en fútbol, entrar en casa, en el treadmill, ¿no? Lo que sea, pero claro, el fútbol, por ejemplo, es muy importante, los cambios de dirección y todo esto, todo claro, esto es diferente, aquí, por ejemplo, sí que están corriendo, lo que va a cambiar es la intensidad, yo creo que, claro, el riesgo va a estar allí, pues sobre todo, yo creo que esto lo veremos, yo creo que lo podemos evitar si hacemos un buen trabajo, si nos tomamos nuestro tiempo y decir, vale, pues no nos volvamos locos, no intentamos preparar un maratón en un mes, este sería el problema, ¿no? en el aeropuerto, tenemos un mes, ¿cómo lo hacemos? Allí, aquí sí que puede haber problemas, pero si al final podemos planearlo con al menos tres meses, ya no te digo cuatro, que normalmente tardamos unos cuatro meses a preparar un maratón, con tres meses, teniendo un poco la base que estamos haciendo ahora, pues yo creo que podemos hacerlo bien, ya te digo, siempre y cuando no vamos a, ¿no? más rápido de lo normal, yo creo que no va a afectar mucho. Bueno, Toti Corban, ha sido un placer, ¿eh? hablar contigo este ratito desde Kenia, que nos lo hayas podido dedicar, dentro de esta agenda también un poco distinta, ¿no? a la que soléis tener, por las circunstancias que son las que son y esperemos que vayan, se vayan reduciendo y bueno, y podáis aclarar también el futuro para vuestros atletas y bueno, agradecidos y seguro que volvemos a hablar muy pronto, así que, bueno, un abrazo a Toti. Perfecto, muchas gracias.